Y hasta aquí el novio de México, el subsecretario más sexy de la 4T Hugo López me quiero bañar en esos ojos bajo la luz de la luna y un agua cálida llena Gatell, doctor Hugo López Gatell Cuidado con Gatell, alguien es bicho No podrás contra mí Gatell Ataca Gatell Fire Wow, comprensión está aflacando la curva Viene con más de 500 frases Quédate en casa, quédate en casa Si no es indispensable que salgas, quédate en casa ¡Ah! ¡Estás chavo! ¡No podrás comer actores de mil! ¡Rápido Gatell! ¡Usa tu movimiento de karate! ¡Movimiento de karate! ¡Wow! ¡Perdió toda la credibilidad y la opinión pública! Y es increíble para las señoras de la casa ¡Mamá! ¡Dónde está mi figura de acción de Gatell! ¡Ah! ¡Diramos que me está ayudando a planar la curva! Así que si quieres ver Gatell ¡Cómpralo ya! Suscríbete para ver más videos Dale like y compártelo con tu familia Así sabrán que necesitas ayuda ¡Apitho ya lo con junta! ¡Apitho ya no! ¡No nos Арkanes! ¡ApIcasa ya no buildings ¡Apitha y compártelo! ¡Gatelliza! ¡Apipa! ¡Apitha la TV Gracias.